¡Sale! ¡Auditorio! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 21 de marzo. Ahora sí que, como todos lo conocemos, la entrada de la primavera, aunque esta se dio ayer de manera oficial. Hay mucha la información que tenemos para ustedes. Un saludo a toda la República Mexicana. Por supuesto, el tema de temas, el asunto de la ciudadana francesa, voy a pronunciar como los franceses, Florence, Florence, Florence Cacés. Ayer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y en esta ocasión es que estaba escuchando a algunos reporteros corresponsales allí en Francia, y no dicen Florence, es Florence. Así lo hace. Ayer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tú eres mujer. ¿Qué te ha parecido la resolución de la Suprema Corte? Creo que es el tema importante. ¿Se hizo justicia? ¿Se corría el riesgo de que, dijeran los ministros, como fueron afectados sus garantías como ser humano, se le va a dictar el auto de formal prisión? Pero vaya, ya afectó. Hay situaciones por las que ya fue juzgada. Es culpable de secuestro, de afectar a varias personas. ¿Qué te parece la resolución de los jueces ayer? Pues, por supuesto, eso es una decisión muy personal, una opinión muy personal, y creo que estoy de acuerdo, porque sí, definitivamente se le violaron sus derechos. Sus garantías, sus derechos humanos, sí. Así es. Pero no deja de ser una secuestradora, no deja de ser una mujer que afectó a personas y familias. Por lo cual, estoy, pues, gratamente... Complacida. Complacida por esta decisión. Convencida de la resolución. 3 a 2 fue cerrada la votación, no fue fácil. ¿Y tú? La verdad, creo que también, no creo que también, no. Estoy convencido que fue una decisión adecuada. Sí, es verdad. Aquí lo que, quizá lo que habría falta es que paguen quienes hicieron aquel montaje. Así es, totalmente. Que paguen. Pero, por supuesto, que el que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública es Genaro García Luna, que era el responsable del FAI en aquel momento. Entonces, no creo que vaya a pagar, es uno de los favoritos del presidente Calderón. Y hay que decir, le ha hecho un muy buen trabajo este hombre en la lucha contra la delincuencia. Pero sí, si hablamos de justicia, tendría que pagar quienes hicieron aquel montaje. Florence Cassez, seguir en prisión y purgar su pena, creo que son 70 años de prisión. Y creo que todos contentos. Y felices a la excepción del presidente Sarkozy, que ese era un baluarte para él, para su postulación a reelegirse en Francia. Y, por supuesto, los padres de esta mujer. Totalmente de acuerdo. Que pague quien, pues, en su momento tuvo que ver en ese montaje. Así es, en ese montaje. Por esta ocasión nos vamos a ir a la pausa comercial, porque tenemos entrevistas sobre este mismo tema. Nos vamos a ir a la pausa comercial y ya después vamos a transmitir de manera normal. Así es, nada más si me permiten, porque precisamente tenemos muchos invitados, muchas entrevistas. Si me permites, mandarle una felicitación muy especial a mi madre hoy, es su cumpleaños. Madre, un beso, una felicitación y más tarde estaremos contigo. Y déjeme hacerlo también extensivo, por supuesto, también de su servidor, que siga cumpliendo muchos más. Y además, fíjate, 21 de marzo y de la primavera, bonito día de cumpleaños para tu mamá. Así es, es un buen pretexto siempre para festejar. Así es, así que felicidades dobles de Partido de Ayer y de su servidor y todos los que la queremos, por supuesto. Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Por la Tapa. Gracias. 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 Gracias.